en vigilia durante la noche del jueves afuera de la alcaldía de Soiapango. Con cohetes y el cierre de las principales arterias que conducen hacia la comuna, exigían ser escuchados por la alcaldesa Nersi Montano. La doctora Nersi Montano ha violentado los derechos laborales de los compañeros y compañeras. Esta situación se mantuvo así hasta la mañana de este viernes. Los representantes de los sindicatos Inmuzoi y Citra Soya se unieron para exigir que no privaticen los servicios de la comuna. Aseguraron que esta situación ya ocurrió con el sistema de recolección de desechos sólidos de Soiapango. Y nos parece bastante contradictorio y le pedimos que sea más sincera y más honesta con la población. Porque el 7 de julio ella anunciaba, y por ahí tenemos los videos, de que por fin Soiapango, la alcaldía de Soiapango, contaba con una flota de camiones propias. Y hablaba de 23 unidades. Pero ahora vienen y dicen que están privatizando porque no hay camiones. También denunciaron presuntos aumentos injustificados a personal selectivo, que no les han brindado los insumos necesarios para trabajar y supuesto acoso laboral. Debido al cierre de calles hubo caos vehicular y muchas personas no lograron llegar a tiempo a sus trabajos. A las 7 entro y los patrones están enojados porque, pues sí, tiene que uno llegar a la hora que tiene que ser. No tiene nada que ver, o sea, hay muchas personas honestas acá que van a trabajar, ¿verdad? Entonces acá ellos están aquí, prácticamente la mayoría son vagos. Nada que hacer prácticamente. Intentamos conocer la postura de la alcaldía de Soiapango, pero no obtuvimos respuesta. ¿No se ve nadie ahorita? No. Mientras tanto, miembros del CAM decidieron tapar con cartones las ventanas de la alcaldía. Los sindicalistas han afirmado que las protestas continuarán en Soiapango hasta que la alcaldesa, Nersi Montano, establezca comunicación directa con los trabajadores. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.